Hola Peñeve Youtube, aquí Manuel el Malo en Super Midnight Combat Hoy Sniper Record Empiezo, la partida lleva 1 minuto y 38 segundos Como siempre, a mi me gusta subir, como siempre juego de modo extremo Lo que es trampa y la bolita asesina, como yo le digo Vamos a ver como se me da esta partida Claro que están viendo, el tiempo dirá Uh Manuel, pues se te dará muy bien porque aquí mucha partida no hay Robo juego, cae de asistencia, lo han matado Estaba dañado por mi, dos compañeros o más Y nada, no ha sido tampoco un problema Ahí va la bolita, me pongo en esta posición Quiero dispararle a la torreta Y a ver si veo a alguien No, no hay nadie por aquí Ahí está la torreta Y empiezo a dañarla Es lo que les estaba diciendo antes A mi me gusta jugar al modo Turbo Cross Es decir, más rápido Sería el extremo en Call of Duty Black Ops Y en todos los Call of Duty Han caído en mi trampa, pobrecito Spark Estupendo, hubo otra asistencia ¿Dónde está esa torreta? Ah, ya ha sido destruida Pues muy, muy bien Sigo Uy, uy, ven, ven, ven esa cabecita Venga, más con el que la tiene es muy gordita Pongo aquí la trampa Porque me vuelo que Pues si quieren venir a cogerme Me subo el daño del rifle Más con el que viene Venga Uy, nada Que no consigo Matarlo Bastanto nada Para seguir subiendo de nivel Voy matando a los robots Tenemos a Gang Slinger No, no Que no me vas a pillar Uy, uy El Vasco Como se la está jugando Aquí viene a azotarme Ah, te las has jugado demasiado No, no, no Me ha pillado Me ha pillado Uff Menos mal Me han salvado Los compañeros de la grapa Uff Bien visto Menos mal Porque si no Hubiese muerto El asunto sigue Gang Slinger Gang Slinger Disparo en la cabeza Y miren que otro disparo en la cabeza Sí Un disparo En la cabeza Mientras estaba atacando Otro disparo fallado Asartado Y Cuando se ha puesto en el suelo Yo también le he puesto una bala en la cabeza Nada Sigue el combate Seguimos nosotros Vaya, vaya Todavía no me creo Porque yo con los snipers Es muy difícil Que acierte un disparo en la cabeza Tiro la pelotita asesina Sí, sé que me están observando Que me están observando entre dos Uy, uy El asunto se la ha jugado hoy mucho Y ya está Por haberse la jugado Pues ha caído Uy, bien, 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 bien Bien como te tengo Uy Solo te he conseguido acertar Un disparo en la cabeza Había atendido la trampa De buena Y buena, buena manera Esta la gang Slinger Enemiga Las Las Uwea Los escudos han caído ya Estoy en una posición no muy buena Aquí hay una torreta Que todavía no ha sido tocada Disparo la bola de dinero Pero nada Esto va a ser récord Vamos ¿Va a ser récord? ¿Sí o no? No No me gustaría a mí Adelantarme mucho Pero bueno Sigo Dañando lo que es La bola de dinero Porque aquí todo el mundo Mi equipo está literalmente En el respawn enemigo Y yo pues nada Cojo Y sigo atacando ahí El iniquilador está preparado Pero mis compañeros también No estaban Nada más pulsarlo Muy bien Por el asalto Estupendo El equipo rojo Que se sigue echando Para atrás No ve al Vasco También de nuestro equipo Arrasando Tiro la pelota asesina La torreta le queda mucho Para morir Miren ya Que nos han salido Los jackbots Esto ya se está acabando Como el que dice Bien Muerte Ah no Ha sido asistencia Venga hombre Yo creía que había Haciendo muerte mía Pero bueno Si me dice la máquina Pues me dice la máquina Caen el slingue Venga caen mi trampita Nada Capitán Sparks Que sí cae en la trampa Venga 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 muere Muere hombre Bien Otra asistencia Nada Las dos torretas Han caído Dos jackbots Oh veas Como estamos señores Récord Habrá sido récord Si No Con Cheston También tenía otra partida De récord Pero no lo sé A ver si lo añado O no lo añado Bueno Espero que les haya gustado El vídeo Que les haya entretenido Por lo menos Menos de 5 minutos Que es lo que dura Y vamos a ver Que es lo que he hecho Simplemente He matado a dos enemigos Y he hecho Siete asistencias Lo dicho Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Gracias 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 Gracias